Nosotros estamos denunciando primero que se dictó una conciliación obligatoria cuando la subsecretaría de trabajo, a nuestro entender, no tenía competencia porque eran juez y parte en este conflicto. La ciudad tiene un interés directo y por lo tanto no era el órgano neutral, imparcial que la OIT, por ejemplo, exige para llevar adelante una conciliación obligatoria. A partir de ahí, una multa millonaria que este sindicato no podría pagar ni vendiendo todo su patrimonio y con varios años de su recaudación, así que es una multa que en realidad significa la liquidación, significaría si es que se aplica la liquidación económica de este sindicato. Y no conforme con eso, la ofensiva contra el sindicato continúa con pedidos en diferentes ámbitos de que le retiren la personería jurídica, que es una barbaridad, que es un disparate jurídico, pero que no deja de ser una especie de amenaza con la cual intentan atemorizar a los trabajadores en huelga. Y lo último y lo más grave, la actuación de varios fiscales de la ciudad pretendiendo denunciar penalmente a los trabajadores que estaban ejerciendo un derecho constitucional como el derecho de huelga. El próximo jueves esta denuncia va para Ginebra, se analiza la parte formal, si hemos cumplido con lo formal, que entendemos que sí, que está absolutamente cumplido. Y entonces se le da vista a los gobiernos para que hagan su descargo. Y después de eso, analizan si se han violado los convenios, como nosotros decimos, que en este caso el convenio 87, 98, 151, todos los convenios que tiene OIT sobre libertad sindical, que pensamos que acá en este caso están ampliamente violados. En un mundo globalizado, una condena de la OIT por violar un derecho humano fundamental para los trabajadores como es el derecho de huelga, tiene un peso enorme. Nosotros antes del fin de semana vamos a tener una reunión con la empresa Metrovía para seguir avanzando sobre los demás temas. Y nosotros entendemos que a partir de la firma del acuerdo, Metrovía tiene que empezar a cumplir con lo que pactó con nosotros. No hay nada que impida que lo empiece a cumplir. Si todo va como es debido, si Metrovía cumple con lo firmado, si se abre el espacio para poder discutir y poder hablar sobre los demás temas, no tendría por qué haber motivo de nuevo conflicto. Ahora, eso como ustedes saben, no solamente depende de nosotros, depende del otro actor también, si está dispuesto a llevar a esto. Usted sabe que esto está agarrado con hilos y acá que uno de los actores quiera que haya un conflicto, evidentemente puede hacerlo muy fácilmente, es decir, no cumpliendo con los compromisos asumidos o directamente negándose a avanzar sobre lo que habíamos quedado en avanzar. Es decir, hace 8 meses que este conflicto empezó, que tuvo este episodio de 10 días, pero antes había tenido un episodio de un día y medio, tuvo 2 meses de apertura de Molinete, un montón de episodios que pasaron 8 meses. Entonces está agarrado con hilos. Esperemos que todos tengamos la responsabilidad, seamos lo suficientemente responsables para no terminar en una nueva situación conflictiva que no solamente la vivamos nosotros, sino que la vivan todos los que viajan en el subterráneo. Gracias. 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 Gracias.